¿Qué tal chicos? Muy buenos días, estamos en una nueva edición de este subcurso de razonamiento verbal. Les quiero recordar que la próxima semana tenemos examen, así que tienes que ir estudiando por favor, ¿ya? Los exámenes están dispuestos en el horario de la mañana y seguramente la lección ya les dará a llegar los comunicados correspondientes. ¿Ve chicos? Este tema correspondería, claro está, con la culminación de lo que serían, de alguna u otra manera, los temas que van a venir en el examen. Así que quiero que presten mucha atención. Hoy ya estamos 9 de octubre del año 2020 y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy son preguntas de compatibilidad e incompatibilidad. Para destacar estas preguntas y para trabajarlas en un caso determinado, tienen que saber ustedes lo siguiente. Que la comprensión de lectura parte de dos motivos o dos elementos importantes. Que es el análisis, el análisis de los elementos internos dentro de un texto y también podemos hablar de la concentración. Si no existe concentración, la lectura lamentablemente no logra entenderse. Por eso un texto no solamente maneja un mensaje global, sino también maneja la coherencia y el sentido contextual de cada palabra. Ahora, cuando hablamos de analizar, estamos hablando de, de alguna manera, poner en consideración cada una de las partes del texto. ¿Correcto? Cuando analizamos, dividimos un texto en sus partes y a partir de esta podemos jerarquizar las ideas. Y hasta a veces, lo que podemos hacer es resumir el texto como tal. Pero así como se entiende la lectura a partir de la concentración y el análisis, también existen, de alguna u otra manera, niveles de lectura. Estos niveles de lectura se van a expresar de la siguiente manera. O sea, se pueden expresar a partir de un nivel literal, ¿no es cierto?, a partir de un nivel inferencial, ¿no es cierto?, inferencial, y a partir también, finalmente, de un nivel crítico. A este último nivel todavía no vamos a llegar, ¿no es cierto?, ¿y por qué?, porque es un nivel, de alguna manera, más predispuesto a la comprensión del texto de manera global. El nivel inferencial trata de sacar ideas, ¿no es cierto?, a partir del propio texto. Y el nivel literal es el nivel que se condice, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, con el propio texto. O sea, que las preguntas se van a responder a partir del mismo texto y sin llegar a involucrar la opinión personal. De hecho, las preguntas por compatibilidad e incompatibilidad tienen que ver con preguntas de nivel literal. Porque lo que destacamos aquí es que si un elemento dentro del texto es compatible, es porque tiene que ver esencialmente con el texto. Y si es incompatible, ¿no es cierto?, podemos manifestar que es una idea, o es, de alguna manera, una información que no se condice con el contenido textual. O sea, profesor, que lo que vamos a analizar, no solamente son los textos, sino lo que también vamos a analizar en este caso, y vamos a detallar, como es obvio, ¿no es cierto?, son los elementos que constituyen el texto, y si esa información se condice con las alternativas. Correcto, chicos. Si es que pasara que las informaciones que se ven en el texto no se condice con el mismo, entonces la información es incompatible. Por eso hay que analizar muy bien el texto y determinar sus partes. Lo que voy a hacer a continuación, como ustedes saben, es armar la jerarquía o dividir el texto en tres ideas principales para no retornar al texto y determinar qué información vendría a ser compatible o incompatible con el mismo texto. A ver qué, esto depende de cosas, esto depende de las preguntas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es leer el texto número uno y vamos a dividir el texto pues en sus partes, ¿no?, que es lo importante en este caso. El texto número uno dice lo siguiente. En su Ética Anicómago, Aristóteles realiza una indagación filosófica sobre la virtud, el carácter y la felicidad. O sea que en el libro Ética Anicómago, ¿correcto?, Aristóteles analiza, ¿no es cierto?, ¿correcto?, tres virtudes, ¿no es cierto?, o tres elementos importantes en la vida emocional. Analiza tres elementos, tres elementos importantes. ¿Cuáles son esos elementos importantes que analiza Aristóteles? Bueno, pues, analiza la virtud, el carácter y la felicidad, ¿cierto?, la virtud, ¿correcto?, el carácter, el carácter y la felicidad, la felicidad. En este caso, lo que está analizando, de alguna manera, o está haciendo Aristóteles, es indagar filosóficamente, indaga filosóficamente sobre la actitud del ser humano, ¿correcto?, eso es lo que hace Aristóteles. En este libro Ética Anicómago, además dice lo siguiente, ¿no?, dice lo siguiente, analiza la virtud, el carácter y la felicidad, desafiándonos a gobernar inteligentemente nuestra vida emocional, o sea, ser, de alguna manera nosotros, el eslabón de nuestra propia vida y existencia, eso también es importante. Ahora, también es importante lo siguiente, ¿no?, nuestras pasiones pueden abogar al fracaso con suma facilidad, y de hecho así ocurre en multitud de ocasiones, pero cuando se hallan bien adiestrados, proporcionan sabiduría, y sirven de guía a nuestros pensamientos, valores y supervivencia. O sea, lo que nos recomienda Aristóteles es conducir, es conducir de una, ¿qué cosa?, mejor manera, manera nuestras, nuestras emociones, porque nos pueden jugar una mala pasada, eso también es importante. Además, dice lo siguiente en el texto, ¿no?, sin embargo, como dijo Aristóteles, el problema no radica en las emociones en sí, sino en su conveniencia y en la oportunidad de su expresión. O sea que, las emociones también dependen del contexto en el cual se manifiestan, ¿no?, las emociones, ¿correcto?, las emociones, ¿correcto?, para ser controlables dependen, ¿de qué?, dependen, ¿correcto?, del contexto, del contexto social, ¿correcto? esto es muy importante. ¿Y por qué?, porque el ser humano actúa de acuerdo a situaciones, ¿no?, ¿cierto?, no siempre vamos a regular nuestras emociones, ¿no?, y entonces dice además, la cuestión esencial es, ¿de qué modo podremos aportar más inteligencia a nuestras emociones?, más civismo a nuestras calles y más afecto a nuestra vida social, dice, ¿no?, o sea que el problema radica en cómo conducimos nuestras emociones a la mejora de nuestra sociedad bajo un aspecto altruista, ¿correcto?, eso es importante y eso es lo que se nos pide, ¿no?, ¿cierto?, dentro del texto, o eso es lo que se está planteando dentro del texto, por eso hay que considerar eso como un elemento importante o trascendente, ¿correcto?, entonces, chicos, vamos a ver las preguntas que se nos está haciendo para poder determinar las posibles respuestas a el mismo texto, ¿correcto?, entonces dice acá lo siguiente, ¿no?, y empezamos. El autor sostiene básicamente que, aquí me piden que lo que haga es resaltar la idea principal, ¿qué nos está pidiendo el propio autor?, nos está pidiendo que el control de nuestra vida afectiva nos enriquece tanto en lo personal como en lo social, ¿correcto?, o sea que la alternativa correcta es la C, o sea, estaba hablando del control de nuestra vida, ¿no?, ¿cierto?, el control de nuestra, de nuestra vida como tal, ¿correcto?, es importante destacar eso. Después en la pregunta número dos, ¿es incompatible? Profe, cuando me hablan de incompatibilidad, ¿qué quiere decir que es una información que no se condice con el texto, ¿correcto?, que no está expresada en el propio texto, hay que determinar eso, eso es muy importante, entonces dice si es incompatible con lo leído, afirmar que las emociones, ¿qué pasa con las emociones, chicos?, ¿qué pasa con las emociones?, se disocian del logro de la felicidad y la virtud, hay que diferenciar porque hay que pensar racionalmente y esas consecuencias, ¿correcto?, por eso la respuesta es la alternativa B, ¿no es cierto?, que dice se disocian del logro del logro de la felicidad, esto es incompatible, ¿correcto?, ¿y por qué es incompatible, profesor?, es incompatible porque, ¿no es cierto?, el logro depende de la virtud, por eso se estudia la virtud, el carácter, ¿no es cierto?, el carácter y la felicidad, ¿correcto?, ¿correcto?, a continuación vamos a desarrollar el texto número 2.